. Manuel Serrat lleva 19 años creando canciones y en palabras suyas, intentando que la canción sea un punto de encuentro, de lucha, de protesta y de ternura. Buenas noches, Manuel. Buenas noches. Serrat, el cantante tiene, supongo, unas claras raíces, o sea, que tú vas a buscar lo que tienes en alguna parte. ¿Dónde están esas raíces musicales? ¿En qué aspectos de la música en general? Tú me has pedido antes que fuera corto en las respuestas, porque evidentemente el medio lo exige. Esto exige una respuesta larga. ¿Puedes dar algunos nombres? Sí, yo diría los cancioneros de la calle, diría Manolo Caracol, Juanito Valderrama, Conchita y Piquer, Quintero León y Quiroga, el tango, lo que cantaba mi madre, lo que cantaba mi padre, lo que oía en la radio, y lo que luego uno va aprendiendo y va escogiendo y seleccionando. ¿Has visto la cara de acojonada que tengo yo? ¿Te has fijado en esto? Es que no me había fijado yo. Te veía tan guapa que no me estaba molesto. ¡Ay! Es que yo me envío y digo, pero yo tenía... Me he fijado en lo delgado que estaba yo. Sí. Fíjate tú. Y que a estas edades se pueden llevar jerseys a rayas horizontales con toda dignidad. Es verdad. Es verdad. Qué prisas metía yo en las entrevistas. ¿Te acuerdas, no? Cuando os decía, oye... Dímelo todo, pero en cinco minutos. Sí. Sí. Y además yo decía una cosa que era bestial, que era, a partir de 30 segundos no te escucha nadie. Y entonces vosotros ibais como tú aquí, galopando. No tenías tiempo ni de... Claro, es que es muy difícil, ¿no? Dice, ¿cuáles han sido tus influencias musicales? Imagínate. Pues todas. Imagínate. Sí, todo lo que yo he escuchado. Todo lo que yo he escuchado, hay cosas que regresan, cosas que no vuelven nunca más. ¿Y ahora qué escuchas? Porque hemos estado... Vamos, del 83, ahora. ¿Qué escucho? Fundamentalmente cosas que ya he escuchado, cosas que me gustan en diferentes tipos de música y diferentes lenguajes. Igual que leo, sobre todo a mí me gusta mucho leer, leer poesía, no únicamente, pero me gusta releer cosas que ya he leído en otras ocasiones, quizá recientemente también. En esa época, en el 83, tú estabas en la cresta, cresta, crestísima de actuaciones, de giras, etcétera, ¿no? Y a mí me hizo pensar en tu primera actuación, que era en Esplugas, mi pueblo, Esplugas de Llobregat. Sí. ¿Es así? Sí, mayo 1965. Toma ya. Canté con Ramey Margarit y con Joan Ramón Bonet. Dos grandes amigos, compañeros, que afortunadamente siguen todavía... Siguen aquí, ¿no? Luego vino la eterna historia de Eurovisión, que tú querías cantar en catalán y que no quisieron que cantaras, y toda esa historia que es abracadabrante. En el año 1968, le ofrecen a Serrat cantar e ir a Eurovisión. Él dice que fenomenal, que muy bien. Y entonces, pues en el ver qué canto y qué no canto, pues empiezan a pensar en la canción, ¿no? Y que si era esta, que si era la otra, el la, la, la. Y entonces él, tú quieres cantar en catalán. Y dicen que... Voy a hacer la historia corta, ¿eh? Porque tampoco nos vamos a poner a... Sí, la historia es mucho más larga y complicada. Es mucho más larga. El caso es que tú al final dices, pues lo siento mucho, pero... La canción era en castellano. La canción era la, 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 la de... que escribieron mis amigos Ramón Arcusa y Manuel de la Calva, el dúo dinámico. Y yo planteé hacer una versión en catalán que a mí personalmente me dejaba mucho más tranquilo respecto a mi situación personal. Y intenté a ver si podíamos hacerlo. Y en un principio, en un principio no hubo una negativa rotunda. A mí se me dejó ocupar todo el pueblo que fuera haciendo. Entonces íbamos haciendo todo en dos versiones. Hasta que un día, pues se me comunicó que... que no. Y me acuerdo que fue Juan José Rosón en una de las recepciones que había para la prensa europea, que en aquel caso era en Frankfurt, un hombre muy seco, diría. Juan José Rosón era, en la sazón, que ya era ministro del interior o todavía era director de televisión. Entonces era el cuarto en el orden. O sea, el ministro era Fraga. El segundo era Aparecio Bernal. El tercero, Suárez, que era director de televisión española. Y el cuarto era Aparecio Bernal. Juan José Rosón. Bueno, pues entonces, entre canapeses, me contestó algo que era muy curioso. Y me dijo, mira, usted Serrato, ¿usted qué quiere ser? ¿Un cantante internacional o provinciano? Y entonces a mí ya se me vino a la cabeza, enseguida, la maravillosa frase de Jules Plas, que decía que la única manera que tiene alguien de ser internacional es ser muy, muy provinciano. Y entonces le dije que, bueno, que muy bien, que no era el momento. Y de ahí fuimos a París. Y en París yo ya escribía una carta a la televisión española renunciando. Fue muy mal recibida por la gente de televisión porque en el franquismo no se permitía, no había divorcio, ¿entiendes? Pero como decía Gil, la vía la y te quedas. ¡Gracias!